¡No me lo creo! ¡No me han vetado a Docaevi! ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué he vetado a Docaevi? Creo que en la vida he visto vetar a Docaevi, la verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Me ha vetado a Docaevi, pero bueno Estaremos aún así con... Con el amigo, ¿vale? Con Virgilio A no ser que los nuestros lo veten Venga, hombre, que esta iba a ser aquí para haber llegado a los 8000 likes Porque por supuesto hemos llegado Vale, pues... Venga, si viene Virgil Lo digo, soy tremendamente Paco, lo viene siendo un Pato de cuidado, ¿vale? Con las armas semi-automáticas ¿Y con esta? Pues bueno No, no, vamos, vamos, vamos Vale, Virgil, bien, hemos llegado a Virgil Boss con Akoj Vamos a poner de hecho la empendrona en ángulo Para que sea mucho más Más rápido de apuntar y tal ¿Hemos ido abajo? No ¿Maybe basement, guys? ¿Unlockers? De hecho que si... Posiblemente, puede, o sea Quizás en basement O sea, en garaje O no sé cómo es en garaje Sótan Luego digo... O quizás Unlockers En trampillas, ¿vale? O sea, en trampillas Es que, madre mía Mi cabeza ahora pinza en inglés Más rápido que en español Ya es complicado Porque el español se me da bien Más o menos Y en inglés que me culo Lo que eres Taquillas Que no me he acordado Hemos ido arriba Como España Así que... Me hubiera gustado la primera abajo La verdad Venga, vamos a hacer Spunkle El principal Lo digo Repito, ¿vale? Vuelvo a recalcar Soy muy malo Con este arma Vale No, también creo que es un solo tiro Así que... Pues eso No estamos demasiado finos hoy Pero... Busquemos drones ¿No hay drones? ¿Me sigue? ¿Por qué me sigues? Ah, es un dog salvaje Vale Joder, macho No me he pegado de milagro, eh ¡Hostias! Dog, chico Thank you Me ha pegado un tiro el dog En vez de darme vida Me ha pegado un tiro, tío Será Paco De cuidado Vale El segundo creo que sí le he pegado, ¿vale? Vale Tenemos uno arriba Me gustaría pegarle en la... Vale, lo tenemos justo Eh, lo veo Eh, hola ¿Cómo se va esto tanto? Madre mía Vaya Paco, tú Tenemos que verlo por aquí, ¿vale? Un poquito más atrás, amigo Un poquito más atrás Otra, otra más Otra cabeza Joder, cómo se mueve, tío Patos rápidos, ¿eh? Son como... Chinches ahí Todas pequeñitas Ese sí que le he pegado Ha muerto ese O esa era la finca Eh, sí, ha muerto la finca Vale, la finca sí que le he pegado La S que le he pegado ¿Es eso? No es eso, tío Vaya campeón Estoy pegando aquí, eh No, esa es una mierda No es, tío Vale, vamos a ver El que está afuera Se ve un carajo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ay, que está para allí, tú! ¡Ay, que solo tengo una bala! ¿Por qué se ha ido? O sea, se ha ido de nuevo el respawn, tío ¿Tú te crees? O sea, está en el aparcamiento Y se vuelve ahí Al spawn Pues sí, mira Sí que le he pegado a la finca, gente La primera vez que he salido A hacer spawking Sí que le he pegado, tío Vamos a ir Venga, vamos a ir abajo Vamos a ir con Virgilio Tío, pero no me acordaba Que se iba tantísimo O sea, es que pegar un tiro Y hasta luego O sea, vas a mirar a A Parla, tú Un saludo a la gente de Parla Y luego ya Tío, ¿tú te crees? Yo buscando a la gente Y le veía esto La tarrina de arriba Le veis siendo él La tapa La tapa de la cabeza, tú Maldito Glass Asqueroso Creo que el Glass Es el Horde Hadrian ese, ¿no? Que lleva una baja y dos kills Y luego había uno El Capitão Que estaba en ventana Que de hecho yo pensaba Que era el que quedaba Porque era Bueno, creo que era Capitão No recuerdo el mismo Qué personaje en ataque tiene la La M249 Tiene Capitão Y alguien más Sé que alguien más tiene el arma Grislock Muy cierto Muchas gracias Grislock, sí Muchas gracias Crack Vale, let's go Vale, bien Ha puesto Oye, pues Lo digo de verdad Tampoco voy a decir Digo Lo que llevo viendo así de partida Tampoco han hecho demasiado Demasiado mal ¿Sabes? De momento Fíjate Esa defensa que han hecho Bastante guay Vamos a romper esto Ah, tengo que tener una carnada Igual me la evito Hay drones por aquí Vamos a esperar un poquito ¿Vale? ¿Vale? ¿Y la de Big Lock Es South? ¿No es la misma? O sea, no es la misma No hay en el Tato Vale, principal nada Entonces vendrán O sea, perdón Callejón nada Entonces vendrán por principal Y ahora abierta un poco ahí Pocha, ¿no? Pero bueno Igual vendrán por garaje Ah, lo han tirado Ok Vienen por tuner No mates, amigo Se va mucho esta mierda, ¿eh? Vale, un glass por otro lado ¡Vaya que voy! Soy como Don Quijote Digo Don Quijote Y Sancho Panza en este caso Es mi No sé si le he pegado, ¿eh? Espérate, espérate Vamos a quedar aquí Espérate, espérate A ver si le tengo que pegar por cojones Joder Justo cuando le voy a pegar Se me quita, tú Ha dicho, ¿no? Que soy malísimo, gente Soy puto malo Vea, ya sé que le pego Otro más aquí Vamos a pegarle un ángulo, ¿vale? Se maté, se maté Hostia, mierda ¡Hostias! Qué susto me ha pegado Ay, me va a salvar la vida ¡Ay, piñata! No le he pegado a este Bueno No sé si le he pegado Sí, sí que le he pegado, gente Por la vida Tiene el bus de finca Bueno, igual Sí, tenía 115 de vida de finca Sí que le he pegado ¿Cuánta vida quita la pos? Bueno, le he pegado a este, ¿eh? No, no le he pegado No he visto sangre ahí Lo tienes, crack, lo tienes Vale, está en el mismo sitio Bueno, buena esa Ah, lo tiene, lo tiene Son sin posiciones, ¿qué? Hostias Qué buena Ven, no le he pegado ¿Estáis? Nice Qué bueno, mis chavales Qué bueno, mis chavales Nice Nice Putos Lo digo Soy muy malo con este arma Pero porque no me No me siento cómodo, la verdad A la hora de moverme con él O sea, con el arma No sé Son cosas que me No sé, ¿sabes? Por ejemplo, la R4C Es un arma que me encanta ¿Hay armas mejores? Sí Pero del Para rushear y esas mierdas O no, no para rushear Para pegar tiros Simplemente me encanta Ese puta arma ¿Puedes darme un Vigil, por favor? Estoy venido por ti Por favor Vigil, Vigil Una ronda, por favor Vigil Jules, por favor Dame un Vigil Qué puerco eres, tío Eres un puerco Que lo sepas ¡Puerco! Que eres un puerco ¡Obre ya! Cabronazo Que me la ha quitado Y encima también Y no habla el tío, ¿eh? Esto en el pozo Que va el primero, compañero Que en este rango El que va el primero Es como Es como el papa Que lo tiene todo ¡Asqueroso! No sé para qué salgo antes Sin veces, tío ¿Dónde ha pegado? Seré un imbécil malo No sé capaz de subir ¿Qué cojones es, tío? Vámonos Que vienen por aquí Toda la trupe Estamos... Ah, estamos en esa posición De la más pocha del juego Parece que todos Somos unas máquinas Que no nos hace falta Nada más No me digas Que va a poner la mira Ah, no, vale, vale Lo que faltaba ya Aquí el amigo Faltería este refuerzo Sorry No, no, no Pues bien que iba, ¿eh? Iba muy bien la... La mira, tú Iba a hacer una rotación Madre mía, tú Tremendote... Despencita, ¿eh? Vale, se ha ido Res, amigo Al pocito Otra cosita Una es que si lo pongo aquí No van a ver, ¿no? Se la han cargado Me alegro Cuchillo, ¿vale, gente? Me ve, tío Se me lía, gente De veinteíto ¿Eso es el enemigo? Está más detrás, ¿vale? Está aquí metido, ¿vale? Viene el fuze por la reberta Que de hecho, pensaba Yo pensaba que estábamos Defendiendo aquí, ¿sabes? Ahora veremos Vale Cuántos tiros le he pegado, ¿no? Y fíjate, ¿eh? Pensaba que la primera ráfaga Moría, tú Morite, papá Morite Morite Por el poder que me ha sido otorgado Morite, papá Un Bleach A mí 2020 Dos semanas después Me cago en el puto Bleach Este es un puto personaje Bueno, pues Me hubiera molado mucho Coger a Docaevi, gente Pero Pues Pues no A ver, también una cosa Que tengo que tener O que tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Sobre este vídeo Debido al cobre Y de la boss Es que son Por ejemplo A Docaevi O a Vigil Son personajes Que nunca elijo ¿Vale? O al menos a Docaevi ¿Vale? Porque Vigil tiene otro arma Bastante más chula y tal Pero son personajes Que nunca elijo Por el armamento Semiautomático que lleva, tío A Docaevi De los personajes Que menos me gusta ¿Es útil e importante? Sí Pero nunca los elijo Por eso, tío O sea La arma semiautomática Que tiene La MK14 No me gusta nada La boss Es que es un arma Se me da muy mal, gente Encima, pues eso Si no se juega Con un arma y tal Pues no llegas a controlarla A dominarla ¿Sabes? Pero bueno Cosas que pasan, gente Pobre Bleach, ¿eh? Iba ahí de troleador Se fue troleado Puto Vale, vamos a hacer Como en todos los casos ¿Vale? Voy a tirarme Voy a dejarme matar ¿Vale? Y vamos a ver Que es lo que hace Nuestro equipo ¿Vale? El caramelo Estatua Si no me muero O sea, perdón Si no me Si no me Muevo No me ven Es como la visión Del T-Rex ¿Vale? Lesión es como un T-Rex Vale, vamos a ver si A ver, por ejemplo Aquí también es muy fluido Bastante Vamos a ver nuestro equipo A ver como Mira, por ejemplo El back está droneando Bastante bien Mira, ahí lo tiene No lo ha marcado Pero si igual Van en equipo Con alguien Se lo está diciendo Vale También están buscando Un poco A ver, si no van en equipo ¿Vale? Se está buscando información Para sí mismo No, no, no El Lesión tampoco A Lesión Le roban No se entera Aparece sin calzoncillo Que no se han enterado De que han robado Tú Vale Es que se carga Que se carga Sofía Ah, vale La ha quitado La ha quitado Uh, menos malo Voy a tirar con la pegado Tú Oh, bonito ángulo Mira, bonito ángulo Tú Sí, sí, sí Hasta luego Y Blitz se pone de espaldas A él, ¿no? Tira por él Comío Tira por él Igual Eso te voy a decir Digo, igual El Lesión Lo tiene en ángulo Un poco cero También te digo, ¿eh? El Lesión Con silenciador Se han comido Vale A ver No se entera Bueno, aquí tenemos A Piano Que está En un piano Pero vamos De cumple En el piano Estaba totalmente Bugueada La ELA, ¿eh? Bugueada Y estaba en el cumple De Del Bleach Tú Perdón De la Sofía Estaba en ese plan De la vela Ay, que madre mía Que se mata Ay, la leía Paniqueando Ay, qué pena Mira, no voy a No voy a engañarte El Bleach lo ha hecho Bastante bien La verdad Buenos conocimientos De Bleach Se nota que se ha visto Mi guía No del todo, ¿vale? Porque obviamente Mi guía es en español El muchacho es inglés Y no se ha enterado muy bien De qué iba el tema, ¿no? Pero se la ha visto Vale, esa es la idea Uff, también te digo que Es que se ha tirado Por los sitios más largos, tío Y más grandes, ¿sabes? Vale, vamos a hacer lo mismo Vamos a esperar a un 3-2 Aunque sea Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Van a estar abajo Me meto una rusada túnel Rusada túnel con Con Sledge, va Vamos a ver si tenemos aquí A un lesión Con Con manías de T-Rex, ¿vale? Dice Caramelo Perdón, Melo En Argentina Cuando dice soplarle la vela No queda muy bien Aquí tampoco, la verdad Pero Era el doble sentido, amigos No, lo he dicho Aquí también quiero perder, ¿vale? Si hay que perder estas partidas Pues se perderán También tengo una cosa Son de estas partidas En las que, tío Me parece raro Pero No hay No hay ¿Cómo decirlo? No hay Bueno, al revés Son cobres, tío O sea, no hay bronce Ni smurf ¿Sabes? Ni gente Bueno, gente troll De momento hemos encontrado No, no hemos encontrado ninguna, tío Pues podemos ir Vamos a ir desde arriba igualmente ¿Y desde el túnel? No, podemos ir desde el túnel O sea, vamos a ir desde el túnel Y russeamos Por mar O sea, por cuadrado Y para adelante No voy a matar a nadie, ¿vale? Y encima a los otros pobres Se les ha ido uno Que encima, ¿sabes? No, por aquí no me debería Haber absolutamente nadie No sé si matar a la gente Vale, tengo una aquí No, no sé si matarlo Tengo una aquí reforzando, ¿vale? No, no voy a matar Porque están ya para el 5 para el 4 Más a esperar Venga, va Venga, venga Bueno, bueno, vamos De hecho, no vamos a matar a nadie De hecho, a ver si me matan ya Vamos a meterle a tope, gente Pero sin matar, ¿vale? Bueno, un poquito así Ya sabéis Visión de T-Rex, ¿vale? Si tenemos visión de T-Rex ¡Hostia! Es un lesión Visión de T-Rex Vale Tenéis razón No tendría que haber matado A la Ela Pero es que Me ha mirado Ah, pues sí que está metido A Censor, ¿veis? Qué raro Ah, pues esta la ganamos, tío Es que era muy Muy martillable, tío Pero, tío, de verdad Esta partida era Para que no ganaran Los nuestros, eh Y no van coña Y creo que el lesión Es el que está aquí metido Ah, no Lesión ya murió Lesión vale un madre, eh Pues una pena La verdad es que aquí Os digo la verdad No debería haber ganado Nuestro equipo Porque Bueno, es que el del otro Equipo también se ha ido, tío O sea ¿Qué vamos a hacer, sabes? Pues compañero Hay veces que se pedí, ¿no? Y además La tentación de martillar Era más fuerte Que la intención Es de ver a los palcos Estos jugar Con respeto ¿Verdad? Un saludo a todos ellos ¿Ves? O sea, eran todos normales De momento no hemos encontrado Nada así súper tal ¿Sabes, gente? Ay, subimos Bueno, es bueno Bueno subir Hasta luego Gracias por ver el video.